En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 42 exhalaciones de baja intensidad, tres sismos volcánotectónicos y diez minutos de tremor armónico de baja amplitud, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred. En su reporte más reciente, exhortó a la población a no acercarse al coloso y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y resaltó que en caso de lluvias fuertes deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. Refirió que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, por lo que podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia y lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. También existe la posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance, por lo que llamó a las autoridades locales a continuar con el rayo de seguridad de 12 kilómetros para evitar que alguna persona permanezca en la zona. Además, deberán mantener el tránsito controlado entre Santiago Salitzintla y San Pedro Nezapa, vía paso de Cortés. Mientras que a las autoridades de protección civil, les pidió mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos y la población, estar atenta a la información oficial que se difunda, pues en caso de caída de ceniza deberán cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo cubrebocas. También, limpiar ojos y garganta con agua pura, así como utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular y cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Más noticias en MSN Oposición Venezolana Tema Venganza de Maduro Imágenes finalistas del Concurso de Fotografía Astronómica 2018 Fuente, El Universal Más noticias en MSN Oposición Venezolana Tema Venganza de Maduro